Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo didáctico de Repara Tú Mismo. En este caso el vídeo está dedicado al tema de los condensadores, en concreto a un tema que muchas veces o prácticamente nunca se toca en la mayoría de vídeos o explicaciones y es el tema de el voltaje de los condensadores. El tema de la capacidad muchas veces ha explicado, cómo consigue capacidad de un condensador, que sencillamente son dos láminas metálicas separadas, entre medias de las mismas, bueno a cada una de ellas le sobramos un cableado de entrada, uno de entrada y otro de salida, entre medias de esas dos láminas tenemos un dieléctrico, que sería un aceite, una capa plástica, son diferentes materiales que se pueden utilizar, pero lo dicho, el tema del voltaje de los condensadores pues muchas veces no se ha tocado en los vídeos. El tema del voltaje de los condensadores sencillamente es la capacidad de ese dieléctrico, que tienen las dos capas metálicas, la separación que tendríamos entre capas, la dureza o la resistencia que tendría ese dieléctrico. Es decir, cuando aplicamos un voltaje a un condensador, entre esas dos capas metálicas hay una diferencia de potencial, qué fuerza o qué potencia tendría el separador que tenemos entre ambas capas para evitar el salto de la corriente eléctrica, el cortocircuito de ese material. Más o menos es una explicación sencilla de lo que hace el dieléctrico de los condensadores. Los condensadores los hay de diferente voltaje, en concreto los condensadores electrolíticos, que son condensadores polarizados, tenemos negativo y positivo, tenemos de diferentes voltajes. ¿Por qué tenemos de diferentes voltajes? Tenemos diferentes voltajes, por lo que os he comentado, para hacer que ese dieléctrico sea de mayor o menor grosor y tenga mayor poder de aislamiento entre una capa y la otra capa. El tamaño de los condensadores va a variar según la capacidad, es uno de los datos que lo hace variar, y el segundo dato que hace variar el tamaño de los condensadores es el dieléctrico que lleva interno. Por eso podemos encontrar, por ejemplo, condensadores, vamos a ver un ejemplo, de, en este caso, un ejemplo bastante claro. Tenemos condensadores de 22 microfaradios, 25 voltios, como serían estos miniatura, y condensadores de 22 microfaradios, 350 voltios, que serían los utilizados, por ejemplo, en la entrada de alimentación de los TNT, DVDs y aparatos por el estilo. Como veis, ambos condensadores tienen la misma capacidad, 22 microfaradios, pero el voltaje varía, por lo tanto, hay una diferencia sustancial en el tamaño entre uno y el otro. Una comparativa, para que veamos otros, por ejemplo, 2,2 microfaradios a 63 voltios, serán algo mayores, o más o menos del mismo tamaño, que los condensadores de 16 voltios, tenemos los de 4,7, la misma comparativa que antes, 4,7 a 63, ya es algo mayor que los de 16 voltios, y, en cambio, si nos vamos a 350 voltios, pues el tamaño ya varía. Lo mismo para otros modelos de condensadores de 16, perdón, de 10, 47, 33, 100, 1000 microfaradios. En cuanto a condensadores, antiguamente, encontrábamos condensadores de alta capacidad, perdón, condensadores de tipo radial. En lugar de estar colocados de forma vertical, los mismos tenían contacto por un lado y contacto por el otro, el que lleva la placa de plástico o la pieza plástica sería el contacto positivo, la marca de la serigrafía del condensador, y el que lleva directamente a chapa sería el terminal negativo. Aquí, por ejemplo, podemos comparar dos condensadores de la misma capacidad, 10.000 microfaradios, uno de 16 voltios, y el otro de 25. Como veis, la diferencia para la misma capacidad, el de 25 voltios, por tema del dieléctrico interior, tiene que ser de mayor tamaño. Este, por ejemplo, es de menos capacidad que el que he mostrado de 10.000 microfaradios, este es de 6.800, pero al ser de mayor voltaje, como veis, 25 voltios, supera en tamaño al de 16 voltios. El tema del voltaje es importante por un motivo. Podemos alimentar, por ejemplo, tenemos un circuito que se alimenta a 12 voltios. El condensador que tendríamos que poner es de un voltaje superior a esos 12 voltios. Por ejemplo, tendríamos que utilizar un condensador de 16 voltios. A ver si tengo alguna mano. 25, 16. Por ejemplo, para un circuito alimentado a 12 voltios, utilizaríamos un condensador de los microfaradios, que nos indique el circuito, el esquema, pero de 16 voltios. Siempre, siempre, de un voltaje superior a lo que estemos alimentando el circuito. Por ejemplo, circuitos que puedan funcionar a 16, 18 voltios, utilizaríamos condensadores de 25 voltios. O ya circuitos de mayor voltaje de funcionamiento, ya nos iríamos a los 63 voltios. O condensadores, por ejemplo, lo que comentaba antes, la entrada de alimentación de los DVD, TVT, muchos aparatos de electrónica actuales, que ya no llevan transformador, por lo tanto, se alimentan de entrada con condensadores de filtraje de 350 voltios, 400 voltios. Si, por ejemplo, un aparato de estos, que el condensador es de 350 voltios, 47 microfaradios, le aplicáramos un condensador de la misma capacidad, pero 25 microfaradios, lo que haría sería reventar el condensador. Directamente el dieléctrico se perforaría, se dañaría, y ya digo, en muchas ocasiones explotaría el condensador. Por eso, muy importante el poner un condensador siempre por encima del voltaje y que vamos a alimentar el circuito. Otros condensadores ya tocado de rebote que pueden ser interesantes son, por ejemplo, los de poliéster plano. De estos hay muchísimos modelos, colores, marcas, etc. De estos, un dato a tener en cuenta, por ejemplo, este es de 680 nanofaradios, por eso marca 680K, añadiríamos tres ceros detrás de la medida que nos está indicando y empezaríamos a contar desde picofaradios. Otro día intentar explicaros un poquito más este tema de los picofaradios, nanofaradios, etc. Pero lo que nos interesa es el voltaje. Si este condensador es de 400 voltios, ponemos uno más pequeño, por ejemplo, pusiéramos uno de 250 en su lugar. No sé qué os responde la capacidad, como veis, pero el voltaje es diferente. Si pusiéramos un voltaje inferior, tendríamos el peligro de que este condensador, en según qué parte del circuito que lo coloquemos, explotaría. Y para estos circuitos que utilizan condensadores de filtrado, ya lo he tocado en otro vídeo, que os pongo abajo el link, por ejemplo, muchas placas utilizan hoy en día condensadores de 1 microfaradio, 1,5 microfaradios, como estáis viendo este caso, está aquí marcado, y 275 voltios en alterna. Es muy importante que estos condensadores de filtrado de entrada en las placas que sean del tipo MKP X2, que lo tenéis aquí marcado, ya que el MKP X2, el aislamiento que tiene es muchísimo mejor que el aislamiento que puede tener un condensador que no sea MKP, como por ejemplo estos dos que tengo aquí. Estos dos podrían funcionar en el mismo circuito, pero a la larga, al cabo de unos meses o un año, por ejemplo, reventarían o se dañarían con mucha mayor facilidad que un condensador que sea MKP. Los MKP siempre son un poquito más grandes que los normales, son algo más caros, pero aguantan muchísimo mejor la entrada de voltaje en alterna, o sea, la entrada de alimentación de red eléctrica de la vivienda. Ya digo, estos, por ejemplo, se utilizan en placas de lavadora, lavavajillas y algunos aparatos electrónicos. Importante, cuando tengáis un condensador MKP, sustituídlo por un MKP X2. Pues nada, hasta aquí una pequeña explicación del tema del voltaje de los condensadores, la importancia que tiene el mismo, nunca poner un voltaje por debajo del voltaje que nos está marcando el condensador. Incluso si tenemos condensadores que se dañan muy a menudo, lo aconsejable es poner un condensador de la misma capacidad pero voltaje algo superior. Y bueno, una última nota. Cuando tengáis que sustituir un condensador y no tenéis, por ejemplo, uno de la capacidad adecuada, este, por ejemplo, es de 33 microfaradios, nunca pondríamos un condensador de capacidad inferior. Si no tenéis de 33, podéis ponerlo de capacidad superior, por ejemplo, 47, tampoco nos paséis de capacidad, pero bueno, se puede poner de algo mayor. Otro ejemplo, por ejemplo, en las cafeteras de una marca muy conocida, se verían muchísimo porque llevan condensadores de 470 nanofaradios, si le ponemos 680 en su lugar, pues muchísimo mejor. O los de un microfaradio le ponemos 1,5, la placa generalmente funciona mejor. Los fabricantes realmente diseñen las placas para que funcionen al límite, ahorrando el máximo componentes, que muchas veces si se pusiera un componente de una tolerancia a un valor algo mayor, pues podría funcionar mejor el aparato. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que no me haya enrollado mucho, que os sirva de utilidad y lo de siempre, un saludo y que sigáis visitando la web y los vídeos ReparoTumis.